Siendo parte todavía de los equipos culturales de la OutLab, tuve la oportunidad de pertenecer al estudio de ópera de bellas artes y realizar producciones con ellos. Yo estaba con la inquietud de seguir formándome, de seguir mi carrera, se podría decir, artística. Entonces tuve la oportunidad de leer la convocatoria de Zürich, que es uno de los tres ópera-studios más prestigiosos del mundo y me fui, fui a hacer las audiciones, hice audición para la ópera de París, hice audición para la ópera de Los Ángeles, hice audición para la ópera de Viena y también hice la audición para la ópera de Zürich y fui aceptado en todas. El maestro Ramón Vargas, el maestro Javier Camarena, el maestro Francisco Araiza, ellos me recomendaron que el mejor lugar al que podía ir era la ópera de Suiza, la ópera de Zürich. Tuve la oportunidad de estar en seis producciones, tres de ellas en premier. Fui el protagonista de la ópera Il Barbieri di Zidilia, con la producción que hace el ópera-studio cada año. El siguiente año, en la temporada 2019-2020, voy a seguir un año más en la ópera de Suiza. Posiblemente me quede en el ensamble de solistas y además tengo también la gran fortuna de anunciar que voy a hacer mi debut en la ciudad de Madrid, en la ciudad de Sevilla y en la ciudad de Padova, Italia, donde voy a hacer tres óperas diferentes. Además de todas las producciones que tengo en la ópera de Zürich, donde estaré compartiendo escenario con el maestro Plácido Domingo, con artistas como Fabio Luisi, como Brim Terfel, que son en el mundo de la ópera los más importantes. Que aprovechen la oportunidad tan grande que es estar en una universidad tan hermosa en todos los sentidos como lo es la UTLAB. Es un lugar donde te puedes llevar experiencias, amigos, mucho conocimiento porque te permite convivir con ciudadanos y con personas extranjeras y eso te abre la puerta a muchas posibilidades.